Con un diseño fluido, tecnología más inteligente y mejor eficacia de combustible, el nuevo Hyundai Sonata Hybrid 2016 ofrece la experiencia ideal de manejo ecológico. Tiene economía de combustible impresionante. Como el primer híbrido no enchufable que tiene la tecnología de batería de polímero de litio de última generación, el Sonata Hybrid le da un estimado de 44 millas por galón en carretera. Visita Horn Hyundai hoy mismo. ¡Gracias!